Porque como Lito siempre dice, hay discapacidades internas que no salen a la luz. Y bueno, me dice, ¿por qué no lo llamás? Yo agarré el teléfono, llamé al estudio, dije, sí, por favor, quiero hablar con Lito Cruz. Y la secretaria me dijo, bueno, de parte de quién, mira, yo soy Eliana Manso. Me dice, ¿pero por qué asunto es? Y le conté brevemente, que yo era triste, me habían dicho en una hora porque no veía, y me pasaron con él. Cuando me atendió él ya me sentí irrealizada. Dije, no puedo creer que llamé al estudio y me atendió Lito. Y me citó ahí donde él da clases. Y bueno, fui esa misma semana y le conté todo lo que me había pasado. Le dije que yo necesitaba a alguien que me diera la oportunidad de estar arriba del escenario, porque yo sabía que lo podía hacer. Pero necesitaba a alguien que confíe en mí. Es más, le dije, yo no te voy a defraudar, dame la oportunidad que yo te prometo que me voy a estudiar el escenario de memoria y lo voy a hacer. Y bueno, primero me empezó a dar clases en el estudio de él. Me propuso hacer Julieta. Hice Romeo y Julieta. Y después surgió el proyecto de hacer la otra. Que es una obra de Javier Dolte. Pero está en todo. Te juro, está en todo. Porque él apenas voy a un escenario nuevo, me agarra la mano y me dice, mira, Eli, acá está la silla, acá está la mesita ratona. Y después me deja. Lo único que me dice, ¿está todo bien? Sí, está todo bien. Y me deja. Yo creo que él debe tener el mismo miedo que yo. Pero es lo que yo decía antes, es una confianza recíproca. Él confía en que yo lo voy a hacer bien y yo confío en que él me va a seguir dando la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo se llamó la primera obra que hicieron? La otra. De Javier Dolte. Nada menos. Nada menos. No sabés lo que es ese texto. Estaba vacío por completo. Hubo que hacerle toda una puesta en escena. Porque es un escritor contemporáneo bastante difícil. No es que te cuenta la historia como un cuento infantil con nudo y desenlazo. Entonces hubo un trabajo grande de puesta en escena. De construcción. De construcción de la obra. La parte actoral me imagino que también es casi parte del texto. De lo que es una obra que se va haciendo de alguna manera, ¿no? También. Aparte, bueno, siempre tenés que pensar en la psicología del personaje. Y mi personaje más. Porque era un... Todo lo que pasa en la obra no es tanto lo que se ve, sino toda la historia interna que tienen los personajes. ¿Dónde la representaron? En el ya. En el teatro ya. ¿De eso hace cuánto? Y terminamos ahora en octubre. La estuvimos haciendo todo el año. Y en octubre, bueno, el teatro terminaba la temporada. ¿Sabes cómo? Me reprocho no haberte conocido antes. Porque me da pena haberme perdido eso. Y con Lito, ¿hacés también actuaciones en las cárceles? Sí. Sí. Lito está en eso a full. Está en un proyecto, sí. Es un proyecto justamente del Ministerio de Justicia y el Inca. Que, bueno, justamente lo que se proponen es darle algún otro tipo de estímulos a las penitenciarías. Entonces, es lo que más impactante es la devolución que tienen ellos, ¿no? Primero que se enganchan más que cualquier otro público. Porque una vez, al final, uno me dijo, la verdad que nosotros estamos tan acostumbrados a levantarnos, a hacer siempre las mismas rutinas, siempre los mismos trabajos, que hacía muchísimo que no teníamos un espacio donde reírnos tanto. Porque es una obra de humor la que hago yo. Y se hacía muchísimo que no nos reíamos así. Y, sinceramente, como ellos dicen, sentiste, le das una hora de libertad. Porque el teatro lo que tiene es eso. Por esa hora, hacer que su mente viaje a donde se produce la obra, que se sientan identificados con los personajes. Y a mí también me pasa. Mis personajes son todos de videntes. Yo no es que hago una abogada no vidente. Yo hago una abogada que ve. Entonces, en ese momento, yo me muevo de tal manera que la gente es el día de hoy. Y yo, al final, Lito comenta que yo no veo y no lo pueden creer. Y dice, Lito dice, en el escenario es el único lugar donde ve. Porque yo hablo como que veo, me muevo como que veo. Y esa es la magia del teatro, dice él. ¿Te acordás algún monólogo de... ¿Cómo se llama la obra? Caramelos para el viaje. Caramelos para el viaje. Y vos estás ahí, ahí sos una abogada. Soy una abogada. Que de pronto, ¿qué le pasa a la abogada? Y es una abogada muy fría, muy estructurada. Viaja a San Clemente y justamente le toca como acompañante en el micro un animador de fiestas que es la antítesis de lo que es ella. Ella tiene todo en su lugar, no se le mueve un pelo y viene él con todas las bolsas, le ocupa el lugar. Y la realidad es que tanto él hace para que ella hable, para que rompa esa coraza que tiene, que al fin y al cabo ella le termina confesando por qué es que hace el viaje. ¿De qué manera? ¿Te acordás un poquitito? ¿Querés que a un monólogo? Sí, ¿te podés poner en situación? Bueno, primero los pongo en situación a ustedes. Él se da en un momento de la obra que él baja a comprar medialunas porque el micro para en Atalaya y el micro arranca. Entonces yo me desespero porque él no está. Y cuando él viene, toda enfurecida, le digo, ¿se dio cuenta que casi se queda? ¿Usted no pensó que yo también tenía derecho a bajar un rato? Ah, no, a usted no le enseñaron que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. ¿Y ahora qué? ¿Yo me tengo que aguantar las ganas de orinar hasta que lleguemos? Claro, total, yo asumo la responsabilidad de hacerme cargo de sus cosas y me quedo aquí, incautada como un paquete más. Eso, ¿usted creyó que yo era un paquete, señor? Bueno, se equivocó, no soy un paquete, soy un ser humano que tiene necesidades. Y prueba de eso es que me estoy pillando y este baño es un asco. Dios, soy un ser humano que tiene asco, pis y asco. Y bueno, él se disculpa conmigo y me dice, le va a pedir a los choferes que bajen, que paren. Imagínate para esta abogada que todo el micro se entere que se está haciendo pis. Es una abogada de punta en blanco. Entonces él se para, Fercho, Fercho, yo, cállese, clase, por favor, cállese. Y bueno, y ahí más o menos la va comprando. ¿Sentís lo que generás en la platea de los espectadores? Son espectadores y espectadoras, son hombres y mujeres o solamente hombres? Y hice en las dos cárceles. En Ezeiza me tocó de mujeres y en Marcos Paz me tocó de hombres. Y es diferente. ¿En qué? Y los hombres son muy a lo cancha, ¿viste? Apenas salís chiflidos, te gritan, ¿eh? Cada cosa que hacés te la festejas. Pero con él más, ¿eh? Con él como que es tan chacanero, así, se sienten identificados. Aparte él habla como ellos. Entonces cada cosa, a veces se enojan conmigo porque dicen, eh, mala onda, dale bola, me gritan. Porque él me habla, me habla y yo miro para otro lado, o leo el boletín oficial y dice, eh, no lo trates así, pobre chico, gritan. Es muy cancha de los hombres. Y las mujeres se sienten más identificadas conmigo porque yo al fin y al cabo cuento una historia de amor. Y son más calladitas, pero se ríen, se ríen, todo el tiempo se ríen. Me imagino lo útil que te sentís cuando te vas de ahí, que has hecho una cosa muy buena por los demás. Total. Uno se va como, sí, es... Cargado positivamente, es decir, ellos piensan que vos fuiste a dar y presumo por cómo lo vivís y cómo lo contás, que en realidad vos te vas agradecida de haberlo podido hacer. Claro, sí. A mí cuando Lito me lo propuso me encantó. Es más, él empezó yendo a las cárceles con una obra y yo le dije, Lito, la verdad a mí me encantaría ir a la cárcel. Y me dijo, bueno, me dice, cuando estrenes Caramelos para el viaje te voy a proponer esto en el proyecto a ver si podés ir vos. Y bueno, cuando me dijo de ir, a mí me encantó. Y nunca tuve, primero que yo nunca lo viví como algo, ah, la cárcel. ¿Será porque no veo? Para mí yo estaba en un salón de actos de un colegio. Yo no vi ni las caras de la gente que me fue a ver, sí recibía toda esa alegría y esa energía de que sinceramente están agradecidos. ¿Cuántos actores son? Dos. ¿Vos y Lito? No, Lito es el director. Lito solo dirige. Leonardo y yo. Lito es el director. Y sí, la verdad que yo particularmente no veo, se siente toda una energía, que se enganchan tanto con la obra. Que vos decís, a veces está ese miedo de si no se enganchan y si les parece que es una pavada lo que estamos haciendo, pero la verdad que... No, ahora ya no se te ocurre pensar eso porque ya ha sido exitoso lo que hace. No, les encanta. Es más, dicen, no hay una segunda parte, ¿por qué no vuelven otro día y la repiten? Y la verdad que vos decís, nos han preguntado si enseñábamos teatro, si éramos profesores de teatro que ellos querían estudiar. Pero irnos se va con... tal cual como vos lo decís, como que hiciste algo bueno por esa gente o que les diste otra realidad diferente a las que ellos están acostumbrados. No parás en el día, ¿no? No, no paro. De vez en cuando querría parar. No, no paro porque aparte mi... Porque haces muchas cosas. Quiero decir que además tengo entendido que sos nutricionista. Sí. ¿Dónde estudiaste? En Isalud, la Universidad de Isalud. El director es Alberto Cormillot. Volvemos al comienzo del reportaje. Ahí es que te permitían hacer los exámenes orales. Exactamente. Yo toda mi carrera la hice oral. Toda. ¿Y qué es ser nutricionista? ¿Me podrías enseñar a comer, por ejemplo? Sí. Que estoy muy olvidado de lo que... estoy con muchos kilos y demás. ¿Me ayudaría? ¿Es ese tipo de personas? Es ese tipo de personas. Más mi rol. Yo digo, los nutricionistas a veces te bajan una dieta. Yo me... mi carrera, en particular, somos educadores alimentarios. Lo que hacemos es justamente enseñarle a la persona qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal, en qué medida, cómo tiene que combinar los alimentos, para que no dependa siempre de un papel. Para que el día que no tengas la dieta, vos sabés si las grasas tranas se bien, si tenés colesterol, cuáles son los alimentos que te ayudarían a barrer ese colesterol, colesterol, denominado colesterol bueno, y la gente se va entusiasmada porque aprende. Y justamente, no soy de la partidaria que le da día por día, hora por hora, lo que tiene que comer. Si lo necesitan en algún caso específico, pero la idea es que aprendan y que se autogestionen su alimentación. Porque la alimentación es un estilo de vida, no es algo que tiene principio y fin. Vos tenés que alimentar bien hasta el día que te mueras. Es así. Con precisión, ¿cómo se llama tu profesión? Técnica en salud, alimentación y actividad física. Es como una licenciatura, pero se llama tecnicatura. Sí, es una tecnicatura, sí. ¿Cuántos años de carrera? Tres, tres y medio, con las prácticas. ¿Cuándo hace que te recibiste? El año pasado. ¿Tenés pacientes propios ya? Sí, algunos. Algunos. ¿Cuándo sos más vos? ¿La actriz, la chica que da clases de danza, de gimnasia, la que ayuda a alguien a estar mejor con la comida, la relación con la comida, con su salud? ¿Cuándo... ¿Cuándo se puede ver?